Vamos a ver el caso de Vanilla, una yegua de 8 años con una historia desconocida que ha llegado a la Ipica hace dos semanas. Esta restante vacunada y desparasitada. El motivo de la consultación es una mancha en el lobo izquierdo. A continuación hacemos la exploración física de la yegua y está normal. En la exploración de los oros aparece suciedad en los bordes mediales de los oros, pero no presentan signos de dolor, los dos oros están abiertos y móviles. En el obo izquierdo vemos una lesión blanca en la córnea con una mancha negra en el centro y la mucosa conjuntiva está enrorecida. Respecto a la exploración física, hemos listado unos diagnósticos diferenciales. La úlcera de la córnea, la cicatriz, el desmitosele, el iridocele, la escaractitis fongica, bacteriana autoinmune o virica, el cuerpo extraño con infección, la uveitis no ulcerativa, la keratoconvotivitis, el absceso estromal y la derenaración corneal. Seguimos con las pruebas diagnósticas. Evaluamos los refleros del ojo, primero con el reflero corneal, que evalúa los nervios 5 y 7 y aquí vemos que es positivo. Seguimos con la prueba de amenaza, que evalúa los nervios 2 y 7 y aquí vemos que la amenaza está modificada en el ojo izquierdo. Con la prueba de los obstáculos, evaluamos la visión de la IEGO y aquí está normal. A continuación, hacemos la prueba de la fluorescina, que nos da negativo porque aquí no coloran nada de la córnea. Como la prueba de la fluorescina está negativa, podemos quitar de nuestra lista la úlcera de la córnea, la escaractitis fongica, bacteriana virica y autoinmune y la keratoconvotivitis eosinofilica. El iridocele y el desmetocele pueden ser descartados por resultado del examen oftalmológico que no presenta evidencia de úlcera profunda o de prolapso de esas estructuras. No hay signos de dolor como el blefarospasmo, por ejemplo, y además el efecto Tyndall es negativo. Por lo tanto, descartamos la uveitis no ulcerativa. El absceso estromal. Y el cuerpo extraño con infección se descartan visualmente y con la ausencia de signos de dolor. Para descartar la degeneración corneal, tendremos que hacer una ecografía. Pero los dueños no quieren gastar más dinero en pruebas. Por lo tanto, tendremos la degeneración corneal como cosa posible pero menos probable. En la alteración del oro de esta yegua, no vemos vascularización. Por lo tanto, sabemos que no es un proceso activo. En resumen, en el oro de esta yegua, vemos una zona blanquecina compatible con fibrosis debido a una cicatriz y una zona más oscura en el centro compatible con una migración de melanocitos durante la cicatrización de una antigua keratitis o úlcera. Nuestro diagnóstico definitivo es cicatriz con conjuntivitis. El tratamiento que aplicaremos aquí será orientado en la conjuntivitis principalmente con una crema antiinflamatoria que puede ser de dexamethasona o acetato de pretisolona o una crema antiinflamatoria no esteridea con, por ejemplo, flurbiprofeno o suprofeno. Para tratar la cicatriz, se puede intentar administrar aienes que disminuyen la opacidad y reducen la cicatriz. Además del tratamiento con fármacos, se recomienda al propietario comprar un flymask para limitar la irritación del oro por los insectos. El pronóstico es bueno para la vida de la yegua. Además, como tiene el oro derecho intacto, no tendría que tener cambios de comportamiento al trabajo. Gracias. 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 Gracias.